Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta última conferencia del segundo ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación. En el día de hoy tendremos el agrado de presentarles la conferencia Investigaciones sobre el Lenguaje y Comunicación en el Autismo a cargo de Ellen Tager-Flassberg de la Universidad de Boston, Estados Unidos. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Daniel Camparo, quien presentará el ciclo. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos y todas que hoy nos acompañan en el evento. Es un gran gusto dar cierre entonces a la segunda edición del ciclo Autismo, Clínica e Investigación. Yo quisiera agradecer a todos que estuvieron asistiendo, acompañando, participando y apoyándonos. Evidentemente son muchas personas que están involucradas en esto. Pero particularmente quisiera agradecer a las colegas estudiantes de psicología que nos acompañaron en carácter de cooperación institucional, que hoy está presente Sofía y que en otros días ustedes han conocido nuestro equipo también. Y también al equipo técnico, Verónica, Gonzalo, también que han permitido las transmisiones, la reserva de salas, etcétera. Por último, quisiera decirles que este evento es organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y por el Instituto de Psicología de la Salud de nuestra Casa de Estudios y que también cuenta con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR de la Universidad de la República en Uruguay, Montevideo. Para mí es una enorme alegría tener este último encuentro con la profesora Ellen, que va a transmitir su trayectoria de investigación. Y estoy seguro que hemos hecho un buen trabajo con este ciclo. Ojalá, entonces, quede el deseo para futuras ediciones en otros momentos. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, gracias a ti, Daniel. Contarles que hoy nuevamente tendremos la presencia de Eric y de Valentina para hacer la interpretación. En este caso usaremos el botón de Zoom nuevamente, que está en el inferior. Se presenta como un círculo que dice Interpretación, en el cual van a tener que tocar el canal de audio de preferencia en español. Ahora vamos a hacer una prueba para ver que todos podamos oír bien. Les pedimos, por favor, que apreten el canal de español. Y lo que vamos a hacer es que Valentina o Eric van a decir unas palabras. Y pedimos, por favor, que nos digan por chat si están escuchando bien. ¿A ti quién? Bárbaro, ya están diciendo que se escucha bien, así que muchas gracias. Les cuento que nuevamente este ciclo tendrá, en este caso esta conferencia, tendrá una duración estimada de una hora. Luego tendremos una opción de preguntas y respuestas que durará estimadamente 30 minutos. Esas preguntas y respuestas serán por el canal de preguntas y respuestas que tenemos en el botón en la parte inferior. Les solicitamos, por favor, el uso con discreción del chat. No es necesario que envíen cédula o mail. O sea que, como saben, para el envío de certificados, ustedes hacen la inscripción en un primer momento al acceder al link. Así que agradecemos el uso con discreción del chat. Los certificados van a ser enviados a los próximos días, al mail con el que se hayan escrito. Así que, bueno, por ahí más o menos las cuestiones técnicas. Y ahora, a continuación, voy a hacer una breve presentación de nuestra invitada del día de hoy. Helen es profesora del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro en la Universidad de Boston. Profesora del Departamento de Anatomía, Neurobiología y Pediatría, BUCM. Como directora, supervisa las actividades principales en los programas de investigación. Posee gran interés en el lenguaje y desarrollo social y cognitivos en diferentes programaciones como lo son el autismo, el síndrome de Williams, los trastornos del desarrollo del lenguaje. Recientemente, sus investigaciones estudian las conexiones entre la estructura y función del cerebro y las deficiencias cognitivo-conductuales en personas con dichos trastornos en diferentes edades, desde la infancia hasta la adultez temprana. Su trabajo ha sido becado por institutos nacionales de la salud y organizaciones privadas. Ha editado distintos libros, publicado varios artículos y capítulos, así como ha formado parte de los consejos editoriales de numerosas revistas profesionales. Fue presidenta de la Sociedad Internacional de Investigación en Autismo desde 2011 a 2013. Frecuentemente, presenta sus investigaciones en conferencias profesionales, juntas gubernamentales, grupos de padres e institutos de formación, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Nuevamente, agradecer la presencia de Ellen, agradecer a Daniel por este gran ciclo. Y bueno, les dejo con Ellen. Que disfruten. Gracias. Gracias. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. And I really appreciate all of you coming to spend this afternoon with me. I wish I could be with you in person, but I think we're lucky to have the wonders of Zoom. And I'm looking forward to talking to you this afternoon about some of the work that we've been doing over the last many years exploring language in children with autism. So let me give you the roadmap for my talk this afternoon. I'll begin by speaking about what is the place of language in autism. Then we'll talk about language impairments in autism and thinking about this both from the individuals as well as family patterns and brain biomarkers. Then I'll move into talking about studies of very early development to see whether, how early can we predict language problems using especially brain markers that I'll be talking about. And then in the final part of my talk, I'll speak about the minimally verbal children with autism. Okay. So let me begin by talking about language itself. When we think about language, language is a code that we use to transmit information. And I call this the linguistic code. It consists of the sounds or the phonology of the language, the words or semantics, the syntax and morphology. This is really all part of the linguistic code that defines language. But more importantly, we use this linguistic code to communicate effectively with other people. And this is what I call the social code. Using linguistic, the linguistic code, as well as non-linguistic cues in a range of social contexts. So language is itself an extremely complex system, the linguistic code, as well as the social code. When we think about language and communication in autism, what we know is that there are core and universal impairments across the spectrum in language defined as the social code. This is the part of what we mean by the social communication impairments. The deficits in the linguistic code are what we would consider now co-occurring problems. We don't see them across the spectrum. And in fact, there's enormous variability in the outcomes from nonverbal all the way to people who have linguistic, superior linguistic abilities and everything in between. I think it's important, despite the fact that the linguistic code is not a core defining symptom of autism. It is, in fact, the single best predictor of what kinds of outcomes we can expect for individuals on the autism spectrum. So let's talk about the place of language impairments in autism. We can divide the spectrum into sort of three broad regions, although, of course, these are really overlapping. And over here, the blue segment represents the group that I call... I'm sorry, my computer has a mind of its own today. The blue group here, we call the ALN group. They are the ones who do not have impairments in the linguistic code, although, of course, they do have deficits in use of language and the social code. And they comprise about a quarter of the population. The largest group, almost half the population, develop spoken language, but they remain language impaired. And we call them the ALI group. And then finally, and I'll come back and talk about this group at the end of my talk, the minimally verbal, who comprise almost a third of the population, who don't, despite intervention, acquire spoken language to any great extent. So let me start by talking about the ALN and the ALI groups. These are the ones who do develop some language. In one of my earlier studies, where we began to explore the heterogeneity of language, and autism, we had a large group of children who at least used phrase speech. So they did have spoken language. And we gave them a battery of standardized language tests that captured us sort of higher level syntax and semantics. The ALN looked at non-word repetition, expressive and receptive vocabulary, the PPVT and EVT, and then articulation. And we found that the children essentially divided into two groups, the ALN, who achieved normal scores, scores of average about 100 across all the tests. And this is what we would expect from typically developing children. The ALI group did not achieve normal language scores, with the exception of scores on the articulation test. And we see that they didn't have the same even profile. They had a more uneven profile. And this is the group of children with autism language impairments who showed the greatest impairments in higher order syntax and semantics, which is similar to what we see in children with developmental language disorders. We then went on to explore this distinction between the ALN group and the ALI group by looking at some family studies. And we asked the question, what do their siblings look like, unaffected siblings without autism, and what do their parents look like? So when we looked at the siblings, okay? And in green, we see here the siblings of the autistic children with normal language profiles versus the siblings of the children who had language impairments, the ALI group. And we gave them standardized tests of language and reading. And we see that the siblings, even though they did not have any significant impairments, their scores in language and reading were lower if their autistic sibling had language impairment, suggesting that this was traveling in the families. And then when we looked at the parents, we see here in blue, the mothers, and in red, the fathers. And we asked what kind of history of language problems might they have had when they were children, and this was what they reported to us. We saw that significantly more of the fathers reported language problems as children. But the interesting finding was in the mothers, the mothers of the children who had autism and language impairments, they showed more significant history of language problems themselves, suggesting perhaps that at least in some families, these problems in language were traveling through the mothers' line. Okay. We then wanted to explore what the brain basis for this might be. So what I'm showing you here is a picture of the main language areas in the brain, highlighted in the left hemisphere, because we know that in the left, the left hemisphere is more responsible for processing core language. And what is most important is this front region, which is part of the Broca's area, as well as the Broca's area, as well as the Broca's area, and this part of the brain, which is the area of Wernicke's area, and we see that there are important fibers that connect these two regions to form a complex system integrated and complex system to process the language in the brain. When we see the structure, we have ecographies in children with autism and resonances estructurales, and the children with autism are shown here in red, the typical children with autism are shown here in red, and the children with autism are shown here in red, what we see is that there is an asymmetry, this is measured in the level in which those regions were structurally bigger, in the left hemisphere of the brain. So, both in the siblings and in the typical children, the structures of the frontal and parietal were more large. The same happens in the posterior region in children with autism, but they showed less asymmetry in the frontal region of the brain. In fact, they had almost two sides of the brain. So, we see some differences, but also, interestingly, in the posterior region, the brothers are between the children with control and the children with autism. So, this is something that we will see later in my talk. Then, we did studies funcionales of resonances, to see how the brain processes the language. And we and Marcel Just did some studies, hace 18 years, more or less, using resonances magnéticas in adults with TEA. And we saw that the activation was reduced in the frontal areas of the brain, in the left hemisphere of the left hemisphere. That hemisphere is less asymmetry in those individuals with autism. We saw, then, that there is less activation in the frontal area, that does not process so much. Also, there is a statistical activity reduced between the areas of frontal and temporal area. Also, we did studies with adults with adults. We saw that there was less asymmetry in the left hemisphere in the activation area, and a reduced correlation between the frontal and the temporal area. And all these studies, those functional studies, and the others that now have been replicated, several times, with results very similar, they all focus on the individuals with autism. Non-contheismo, no conosco ningún estudio funcional que haya incluido hermanos sin TEA, utilizando estas resonancias magnéticas. Aquí vemos las regiones de activación en el área frontal, y en el área temporal. Entonces, les voy a dar un resumen de lo que he estado presentando hasta ahora. Acá vemos una gran heterogeneidad en los perfiles lingüísticos, en el autismo y también en los familiares de primer grado. Vemos una asimetría atípica en las regiones del lenguaje del cerebro. Y también eso es lo que llamamos como endofenotipo, porque algunos aspectos de esto, normalmente esa asimetría atípica, también están presentes en los hermanos. Y también los estudios de comportamiento más tempranos que conduje, quiere decir que esto va en las familias. Que no es algo inesperado, no es una sorpresa, ya que sabemos que el autismo tiene un componente genético fuerte. También hemos encontrado una reducción en la activación. Desde la parte funcional hay menos activación en las áreas frontales del cerebro y una conectividad disminuida entre las regiones frontales y posteriores en el autismo. Me gustaría continuar ahora a la próxima parte de mi presentación, donde vamos a hablar sobre las señales tempranas y los predictores neurales enfocándonos en qué vemos como señales tempranas. Para este diferentes tipos de resultados de los que he estado comentando en niños mayores con autismo. Para hacer eso, nosotros estudiamos el desarrollo temprano de bebés que nosotros consideramos que estén en riesgo, riesgo de autismo. Y esto es lo que he realizado con mi colaborador principal, el profesor Charles Nelson de la Universidad de Harvard. Nosotros hemos estado estudiando esto por los últimos 15 años aproximadamente. Para hacer eso, nosotros estudiamos a los bebés que tenían un hermano mayor que ya estaba diagnosticado con autismo. Y nosotros sabemos que estos bebés nacen en familias donde ya hay un hermano mayor. Y ya sabemos que tienen 20% de oportunidades de que ellos mismos puedan ser diagnosticados luego con autismo. Nosotros también sabemos de muchos estudios que el autismo no está presente el primer año de vida. Nosotros vemos síntomas que comienzan a emerger alrededor de los primeros, al final del primer año. Podemos ver algunos cambios en comportamiento. Y nosotros vemos acá, luego esto en los bebés con dos años, luego su segundo cumpleaños, por así decirlo. Lo que intentamos hacer fue reclutar estos bebés apenas nacen, lo más temprano que podíamos. Y nosotros empezamos a hacer seguimiento hasta que tenían 36 meses de edad. Y en ese punto nosotros podemos de manera concluyente diagnosticar a esas personas, a esos niños, si ellos desarrollaran autismo, si no desarrollaran autismo o si no, capaz no desarrollaran autismo, pero muestran señales de desarrollo que no es típico, típico retrasos de desarrollo, sobre todo en la parte lingüística. Nosotros hemos estudiado acá los signos más tempranos, antes de la aparición de los síntomas. Y en ese trabajo nosotros hemos comparado a los bebés que son, que están acá con un riesgo familiar. Yo siempre los voy a colocar en rojo. Y los bebés que también tienen hermanos mayores, pero nacen en familias donde no hay una conexión familiar con el autismo. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como nuestros bebés de control. Nosotros normalmente los colocamos en azul. El trabajo que hemos estado realizando, especialmente en nuestra primera cohorte, ahora vamos a empezar la tercera cohorte, pero el trabajo que hemos hecho, y lo que voy a hablar hoy, sobre todo viene de la primera cohorte. Esto fue un estudio muy ambicioso, en el que incluimos electrofisiología, EEG, electro sombreros con diferentes dispositivos, estudios de cerebro, también dispositivos de rastramiento de los ojos. Hoy voy a hablar de eso. También hemos visto medidas de comportamiento, la escala de Mullen, de aprendizaje temprano. Nosotros hicimos interacción de padres e hijos y también hicimos observación para el diagnóstico. Una evaluación para los 18 meses y luego para los 66 meses, para que el cual usamos las observaciones de diagnóstico de autismo de A2. Y antes de eso, usamos la escala para niños, para bebés. Finalmente, el diagnóstico se decide basado en el juicio clínico, además de nuestras medidas. Y también tenemos otras medidas que hemos realizado con estas familias, que hemos estado siguiendo con el tiempo. Entonces es bastante acá. Voy a hablar un poco sobre algunas partes de estos datos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las familias de alto riesgo. Vamos a ver que estamos realmente interesados en saber si podíamos capturar algunas cosas sobre la experiencia de las familias que están criando un bebé luego de que su primer hijo ya ha sido diagnosticado con autismo. Y nosotros queríamos saber, capaz, si nos faltaba algo, pero no estábamos perdiendo algo porque llegan al laboratorio en algunos intervalos específicos. Estamos interesados entre los 6 y los 12 meses. Entonces los padres llenaban un diario, un diario en línea. Y nosotros les preguntábamos en ese diario un número de preguntas cada semana. Es decir, ¿qué tipo de cosas hicieron los bebés en esta semana? ¿Tuvieran algún evento especial? Cuénteme algo divertido que el bebé haya hecho. Y luego les preguntamos una pregunta que decía, ¿tuvieron alguna preocupación sobre su bebé durante esta semana? Y si ellos respondían sí, les pedíamos que explicaran qué era exactamente esa preocupación. Y nosotros tomamos todo eso. Y recuerden que estamos preguntando esto durante el periodo de 6 a 12 meses. El bebé no tiene autismo. Probablemente ni siquiera están mostrando muchos señales hasta ese punto. Pero queríamos saber cuán temprano emergen las diferencias. Y aquí tenemos no solamente las familias de riesgo alto, sino también las de bajo riesgo. Y nosotros luego codificamos sus respuestas sobre qué tipo de preocupaciones tenían. Bueno, nosotros tuvimos mucho, muchas preocupaciones médicas, que el bebé tuvo diarrea, que el bebé no podía dormir, el bebé tuvo fiebre, todo ese tipo de problemas médicos. Y resulta que todos los bebés pasan por eso entre las 6 a los 12 meses. No había diferencias entre las familias de alto y bajo riesgo. Y eso realmente fue muy interesante. Porque ha habido tanta discusión sobre si realmente los problemas gastrointestinales o del sueño, de hecho, pueden predecir la emergencia del autismo. Pero no tenemos ninguna evidencia de eso. No vimos eso en los reportes, en los informes de los padres. La respuesta de los padres se colocaron en diferentes categorías de comportamiento. Y ellos expresaban preocupación sobre comunicación social, el bebé no hace mucho contacto visual, no muestra prestar atención, o ellos no quisieron involucrarse conmigo, jugar conmigo. Nosotros colocamos, clasificamos, si ellos mostraban comportamientos repetidos o sensoriales. Y también problemas de lenguaje. El bebé no parece entender lo que estoy diciendo, no está hablando. Con 12 meses, acá tenemos lo que nosotros encontramos. En rojo, tenemos los informes de los padres de los bebés, quienes dos años después nosotros habíamos diagnosticado como autistas. En verde tenemos los padres cuyos bebés estaban en alto riesgo, pero no terminaron teniendo autismo. Y en azul, los bebés de control de bajo riesgo. Y lo que se ve muy obviamente acá es que las madres de los bebés de alto riesgo, aunque sus bebés estuvieran diagnosticados o no con autismo, hablaban sobre muchas más preocupaciones. Pero lo que más me sorprende es que a los 12 meses la preocupación que todo el mundo se enfocaba eran sobre el idioma, eran lingüísticos. 60% de las madres que obtuvieron diagnósticos de autismo se preocupaban por el lenguaje en ese momento. Y esta información, estos datos, vienen de estos diarios que reflejan lo que sabemos de la retrospectiva, que los padres, la primera preocupación que van a traer a los pediatras es sobre un niño que luego va a ser diagnosticado con autismo, es sobre el lenguaje. Entonces, el lenguaje parece que, aunque este no es el síntoma principal, la comunicación social, también entre esos restringidos, igualmente estos parecen emerger desde la perspectiva de los padres. Nosotros queríamos saber qué están realmente localizando los padres en el laboratorio. Nosotros tuvimos a que los padres fueran a interactuar con los bebés. Eso eran algunos minutos, 20 minutos, 30 minutos de interacción. Nosotros categorizamos de esas interacciones el número de vocalizaciones. ¿Cuántas vocalizaciones se hicieron en 10 minutos? ¿Cuántos podemos observar en su interacción? Todos los bebés, estos son bebés y vocalizaciones. Todos los bebés lo vocalizan, pero los bebés que luego se diagnostican con autismo estaban vocalizando mucho menos que los bebés en los otros dos grupos. Entonces, claramente esto es algo que los padres entienden, ven, esto no, capaz no pueden articular por qué están preocupados sobre el lenguaje del bebé, pero ellos ya han entendido que el bebé no está comunicando tanto como ellos esperarían. Luego, nosotros quisimos saber si podíamos usar la actividad cerebral con los bebés para predecir resultados cerebrales. Es decir, ¿cuán bien podíamos usar la actividad cerebral para este tipo de predicciones? Primero, vamos a hablar sobre electroencefalograma que vamos a hablar, vamos a mencionar EEG como su nombre. Acá tenemos al bebé para que se quede quieto lo más posible. Podemos ver acá uno de nuestros participantes está sentado sobre el regazo de la madre en el laboratorio muy quieta y muy interesada en las burbujas que el profesor Nelson está haciendo para que el bebé los vea. Y nosotros recolectamos continuamente EEGs durante ese proceso. Tiene que ver con ninguna actividad particular. Nosotros hicimos esto sobre el tiempo de cinco minutos y el resultado es que cada uno de esos electrodos que están pegados a la cabeza con una esponja es fácil capturar eso. Esos datos solamente nos toma cinco o ocho minutos. Nosotros estamos usando 128 canales y cada canal muestra estas líneas que ustedes pueden ver acá. Luego nosotros llevamos las señales de EEG de uno de nuestros electrodos y luego lo transformamos en esto en una gráfica y la dividíamos las diferentes frecuencias en el espectro de la frecuencia y estas frecuencias este espectro también es la frecuencia de nivel estándar de delta hasta la más rápida que son las más rápidas y estas representan se piensa que representan diferentes procesos cognitivos entonces en nuestro trabajo primero queríamos saber cuáles son las trayectorias de desarrollo para estos diferentes bandas de frecuencia en nuestros bebés de alto y bajo riesgo y esto fue uno de los primeros estudios que realizamos con estos datos y lo que ustedes ven acá son los hallazgos de todas las bandas de frecuencia y las líneas sólidas ven los controles de bajo riesgo y en la línea punteada ven a los bebés en riesgo de autismo y estos son datos de entre 6 y 24 meses tenemos datos de 6 9 12 18 y 24 meses y este fue la estadística que nos dio lo que es muy obvio de ese gráfico es que especialmente al comienzo en casi todas las bandas de frecuencia excepto capaz el alfa bajo hay muy pocas diferencias el poder la potencia es mucho más bajo en los bebés de alto riesgo con 24 meses se puede ver que los grupos tenemos acá una parte estadística donde cambia mucho está mostrando diferentes desarrollos en cuanto a la trayectoria y lo que es importante para nosotros es el hecho de que tienen este diferentes universidad desde el comienzo acá lo podemos acá en el alfa alto también y en la banda gamma al comienzo nosotros solamente recolectábamos por seis meses la información pero viendo que seis meses las cosas no eran tan diferentes entonces quisimos saber qué pasa con los tres meses entonces colocamos un porcentaje de tres meses y nosotros encontramos una brecha que los dos grupos estaban eran realmente significativamente diferentes entre las bandas de los tres meses también y especialmente acá pueden verlo en las bandas de mayor frecuencia que se presentan acá luego empezamos a hacer preguntas sobre cómo esto se relaciona potencialmente con el lenguaje nosotros vimos que a los tres meses podíamos ver una correlación entre el alfa alto con lenguaje a los doce meses eso es el lenguaje expresivo en rojo tenemos los datos de los bebés de alto riesgo y en los azules se ven los de controlo de bajo riesgo acá se ve una relación significativa mientras más la potencia también más es el la calificación del lenguaje expresivo para ese grupo de bebés luego hicimos la pregunta acá de el gama frontal esto es solamente de electrodos en la parte frontal del cerebro y nosotros vimos esto y pudimos dividir a los bebés en los bebés de control de riesgo bajo los bebés que no tuvieron autismo y los bebés de alto riesgo que finalmente tuvieron diagnóstico de autismo y nosotros vimos acá el gama frontal y lo que vimos fue que hubo significativamente menos en los bebés de bajo riesgo que no terminaron teniendo autismo con 24 meses este es el periodo y vemos aquí en nuestro estudio luego que los grupos no eran tan diferentes unos de los otros cuando separamos los bebés con alto riesgo que al final no tuvieron autismo vemos este hallazgo muy interesante es decir si tuvieron menos gamas frontales se puede ver acá su calificaciones su puntuaje de lenguaje expresivo fue más alto que con la mayor potencia no vimos esta relación en los bebés con bajo riesgo o los bebés que finalmente tuvieron autismo entonces nosotros pensamos no estamos seguros de lo que sucede esto es una descripción replicamos esto ahora en una segunda muestra pero creemos que hay un factor de protección que sucede y estamos intentando ver qué significa creemos que desde la perspectiva que tenemos nosotros estamos empezando a ver estos marcadores cerebrales que predicen el lenguaje ahora quiero seguir hablando de el eje que recolectamos mientras el bebé está procesando el discurso durante el primer año de vida lo que hicimos durante este periodo que fue que el bebé siguiera en la falda de la madre y escuchaba sonidos que salían del parlante da 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 el 80% de las veces escuchan da y el 10% ta ta entonces hacen da 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 ta y el otro 10% escuchan un da indio estos son este es el estándar que escuchan el 80% y los otros dos el 10% y entonces tratamos de capturar si podíamos ver cómo el cerebro del bebé escuchaba esto y si podíamos ver si a una temprana los marcadores cerebrales que les mencioné antes que encontramos en personas con autismo entonces estábamos buscando una simetría cerebral atípica los bebés de alto riesgo muestran lateralización atípica del habla el cerebro responde diferente al discurso y segundo veremos una conectividad funcional reducida como se ha encontrado en adultos mayores con autismo entre el las regiones frontales y temporales del cerebro entonces esta es la respuesta del cerebro lo que ven aquí los picos son de 150 milisegundos luego de el sonido y esto es lo que vemos y llamamos p 150 y no voy a hablar demasiado de esto estoy más interesada en las ondas siguientes porque esta es parte de la respuesta al diálogo que es más sensible a la lateralización a la izquierda vemos controles de bajo riesgo y a la derecha vemos a los de alto riesgo que no tienen autismo así que estos son nuestros parecidos a nuestros hermanos de los que hablamos antes pero sin autismo lo que vemos aquí es que a los seis meses ni los de bajo riesgo ni los de alto riesgo muestran ninguna diferencia en la amplitud de la respuesta en la izquierda se muestra en azul en la línea continua o en la línea punteada vemos que no hay lateralización y dado este paradigma vemos que a los nueve meses vemos que en los de bajo riesgo la amplitud es mayor en el izquierdo en el hemisferio izquierdo pero en los de alto riesgo no vemos ninguna lateralización y luego a los doce meses nuevamente vemos en los de bajo riesgo lo mismo pero no lo vemos en los de alto riesgo entonces nos preguntamos si podíamos ver esto cuando separamos a los niños a los bebés esta fue el índice de lateralidad si está más allá de cero hay más activación de la izquierda y se ve en azul ahí en los de bajo riesgo en el cero significa que hay igualdad entre el hemisferio izquierdo y derecho y vemos aquí en rojo en que los niños que luego fueron diagnosticados con autismo hay menos lateralización entonces demuestran perdón que hay más lateralización entonces esta hacia la derecha entonces esta asimetría asimetría se muestra más en el fin del primer año de vida luego continuamos explorando con los mismos datos y los mismos paradigmas las conectividades funcionales entre esas regiones frontales del hemisferio derecho e izquierdo y las regiones temporales entonces tomamos estos tres electrodos en una región de interés entre el la red de lenguaje frontal y temporal y de manera estadística observamos una banda gamma que se ha asociado con el lenguaje y para medir la conectividad entre el lóbulo frontal y la región temporal tanto en los de alto riesgo como los de bajo riesgo aquí están los datos de los de seis meses y los de doce meses vemos que a los seis meses los grupos muestran un nivel similar de conexión posterior y frontal y a los doce meses vemos que los y los niños de bajo riesgo tienen mayor conectividad y los de alto riesgo tienen mucha menor y en este momento los grupos son muy diferentes uno del otro tienen menor conectividad en este grupo de alto riesgo qué sucede cuando dividimos este grupo con los niños que desarrollan y los que no desarrollan autismo aquí están en rojo los que sí tuvieron autismo un diagnóstico de autismo en gris los que no y ahí en azul tenemos los de bajo riesgo entonces tenemos una simetría estructural estos en gris no son exactamente iguales que los que están en azul hay un intermedio entre los que sí desarrollan autismo hay menor conectividad pero no es tan baja como la que tienen los niños que sí terminan con un diagnóstico de autismo entonces ahora quiero ir a la parte final de mi charla para discutir a los niños mínimamente verbales estos son más o menos el 30% de la población y nos preguntamos ¿por qué no adquieren el lenguaje hablado? y estamos hablando de niños que tienen 5 años tienen un vocabulario mínimo de 20 50 palabras 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 o frases características pero no tienen un discurso fluido y para la mayoría de los niños en nuestros estudios habían tenido intervención de alta calidad pero casi que siguen sin hablar entonces los estudiamos en los últimos 10 años y nos hemos estado preguntando y las medidas conductuales atención conjunta entender esa comunicación intencional tienen tienen déficit simbólicos lo cual podemos ver en el juego tienen deterioro en la imitación o deterioro cognitivo déficit de este tipo en un segundo estudio vimos deficiencias motoras del habla en particular interesados en si algunos de estos niños tenían un trastorno que llamamos apraxia infantil del habla del cual voy a hablar en las diapositivas que siguen y también estudiamos si procesaban los sonidos de manera diferente y esto podía influenciar el lenguaje receptivo también observamos los sistemas cerebrales subyacentes a la producción del habla pero no voy a hablar de eso entonces déjenme comenzar hablando de las correlaciones conductuales del lenguaje expresivo en autistas con mínimo lenguaje verbal teníamos 43 niños y adolescentes y estábamos prediciendo vocabulario expresivo porque si bien eran todos mínimamente verbales algunos no tenían palabras algunos tenían cinco algunos bien o hasta 25 o 50 palabras incluso en esa variabilidad podemos encontrar que nos da un poco más de lenguaje cuando tenemos este tipo de casos entonces comenzamos a ver la regulación del comportamiento de la atención conjunta responder a la atención conjunta el juego la imitación la cognición o cognición no verbal y la edad porque varía mucho en niños en la edad en este ejemplo y seleccionamos estos predictores porque sabemos que todos son importantes para el lenguaje tanto en niños típicos y también en niños verbales con autismo y lo que encontramos es que de todos estos predictores solo el juego de la imitación y la cognición estaban relacionados con el vocabulario expresivo y si podemos controlar su cognición no verbal estos dos medios de comunicación social serían importantes y la respuesta es y es incluso cuando controlamos esto el juego y la imitación son muy importantes y luego cuando dijimos cuál es el predictor más importante fue la imitación la imitación en por ejemplo los movimientos de las manos tener la habilidad de copiar a una persona y saber lo que el otro está haciendo con un movimiento manual o con una actividad particular con un objeto entonces la imitación fue el predictor más importante en un segundo conjunto de estudios nos interesó la apraxia del habla infantil ¿alguno de estos niños tienen esta apraxia del habla infantil? este es un trastorno que es bastante raro y es neurológico y cuando hablamos de la apraxia del habla infantil queremos decir algo que tiene que ver con la capacidad del cerebro de iniciar y controlar el habla y los movimientos del habla y entonces mientras se producen los sonidos son precisos y consistentes y esto no es un problema de otro aspecto queríamos mostrar en los niños que tenían verbalidad mínima esto también entonces decodificamos todas las diferentes maneras en las que tenemos signos de AHI y los expertos calificados los seleccionaron y entonces vimos que aproximadamente en 55 niños vemos que un cuarto no tienen dificultades motoras del habla pero un cuarto sí cumplía con todos los índices de AHI otro cuarto casi que no tenía perdón no tenía nada eran completamente no verbales entonces no podíamos ver si cumplían con alguno de estos requisitos porque nunca podían verbalizar nada y otro número significativo tenía trastorno y alteraciones de las motoras del habla entonces podemos decir que el 75% posee algún trastorno del habla o motor aunque en algunos niños no pudimos codificarlo y más importantemente vimos que más o menos un tercio del vocabulario expresivo de estos niños era de la parte motora luego vamos a hablar del procesamiento auditivo aquí vemos a Emily que es una adolescente que es mínimamente verbal y ven que se están cubriendo las orejas con las manos y tiene sensibilidad sensorial sabemos que muchos niños con autismo muestran problemas sensoriales especialmente en lo auditivo y en primer lugar queríamos saber ¿tienen mayores problemas auditivos si son mínimamente verbales o si son fluidos verbalmente? entonces lo codificamos durante una actividad en juego y entonces vimos cuántas veces se cubrían los oídos y tenían dificultades con los sonidos fuertes y lo que vemos aquí son problemas en lo auditivo versus lo visual en azul vemos a niños autistas y adolescentes fluidos verbalmente y en rojo a los mínimamente verbales y podemos ver que los mínimamente verbales tienen mayor sensibilidad aunque la diferencia en lo visual no era tan significativa pero sí se muestra en lo auditivo en las conductas auditivas luego vimos que cuanto más tiempo pasaban en esas conductas menor lenguaje receptivo entonces parece estar directamente relacionado con el lenguaje receptivo tienen sensibilidades y esto hace que haya menos receptividad y queríamos saber si podíamos encontrar un marcador neuronal que pudiera mostrar ese comportamiento auditivo y ahí presentamos tonos estos no son vocalizaciones son tonos complejos y ellos estaban escuchando los tonos de una frecuencia estándar y luego ocasionalmente escuchaban un sonido de una frecuencia más alta y el cerebro la respuesta del cerebro a estos sonidos de mayor frecuencia con una mayor amplitud se pueden ver acá en lo que encontramos esa amplitud de la respuesta a esto que nosotros llamamos algo atípico fue negativamente correlacionado con la cantidad de el involucramiento en ese comportamiento sensorial el cerebro está respondiendo a sonidos simples de manera diferente en esta población que está relacionado con sus sensibilidades auditivas y en cuanto al vocabulario receptivo también nos queremos preguntar cuál era la respuesta cerebral a una parte del lenguaje más representativo y lo que hicimos en este estudio fue ver en un segundo estudio cómo es que el cerebro respondía a escuchar el propio nombre versus otro nombre lo presentamos como un ruido era difícil distinguirlo pero nosotros capaz estamos en un lugar lleno de gente alguien nos llama nosotros volteamos nosotros somos muy sensibles a escuchar nuestro propio nombre y respondemos a él nosotros vimos esto en tres grupos de niños normalmente eran todos adolescentes en realidad adolescentes típicos adolescentes autistas pero con un lenguaje fluido y los adolescentes autistas que eran mínimamente verbales acá podemos ver la respuesta de para el propio nombre y el otro nombre esto es el otro nombre y este es el propio nombre de los controles de bajo riesgo es decir los niños típicos estos son los niños fluidos tenemos una respuesta de una diferencia de 300 milisegundos tiene una respuesta diferente en la parte frontal del cerebro y acá los verbos los adolescentes mínimamente verbales no vemos esa diferencia de que estoy presentando que en rojo vemos la respuesta a su propio nombre y a otro nombre es la misma pero no lo vemos en los otros dos grupos entonces en contraste ellos no distinguen entre su propio nombre y otros nombres en esa respuesta frontal cerebral entonces vamos ahora concluir para que tengamos algún poco algún tiempo para las preguntas yo creo que aunque el lenguaje no es una clave para encontrar el código lingüístico del autismo es así como el canario en la mina del carbón el lenguaje muestra el problema antes de que nosotros como observadores podamos verlo en los bebés en riesgo las medidas conductuales y neuronales de procesamiento del lenguaje resaltan las diferencias con el desarrollo típico incluso para los niños cuyo lenguaje posterior está dentro de los límites normales hay algo diferente en cuanto a la respuesta temprana cerebral y para los niños que no logran adquirir el lenguaje hablado hay muchos factores conductuales y neuronales que suceden y que están implicados que nos dan algunas pistas de por qué estos niños no adquieren el lenguaje hablado yo creo que lo que vamos a hacer en el futuro direcciones futuras es que es importante desarrollar intervenciones efectivas que podemos implementar en el desarrollo temprano inclusive en ese primer año de vida antes de que surjan los problemas para promover el lenguaje en todos los niños con autismo voy a hablar un poco sobre mis colaboradores estos son mis estudiantes el equipo postdoctoral este año estas son todas las personas de mi laboratorio que les comenté hoy el trabajo estos son los niños en Harvard estos son todos los trabajos y otros colaboradores que tengo finalmente estoy muy agradecida por esta financiación de la investigación tanto privadas como públicas y especialmente un gran agradecimiento a todos los niños y sus familias quienes nos han dado su tiempo y su apoyo para todo el trabajo que estamos realizando solamente podemos regresarles una porción de la que ellos hacen por nosotros y muchas gracias por haber escuchado gracias Helen por esa presentación tan interesante vamos a comenzar con las preguntas gracias en este momento ya tenemos algunas preguntas así que les pido a Eric y a Valentina si pueden ayudar con la traducción leo acá de Lourdes ¿qué ocurre con los bebés mellizos que son diagnosticados al mismo tiempo a los 36 meses es común bueno este tipo de bebés gemelos son un poco raros son raros no sabemos de la investigación que el autismo bueno capaz voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda ver a todos eso estaría bien sí bueno no creo que se vea todos pero por lo menos puedo ver algunos sabemos que el autismo es más común entre gemelos monocigóticos los idénticos en los que son biocigóticos o fraternales y normalmente los otros son como hermanos simplemente y la tasa de recurrencia es de 10% pero no sé no conozco ningún estudio comportamental con gemelos o mellizos o ningún tipo de estudio cerebral el que recuerde ahora no lo hemos estudiado ellos son raros y el autismo también es raro entonces realmente necesitamos reclutar una muestra nacional y eso sería muy difícil hacerlo usando las ecografías y todo esto la parte celular que tendríamos que buscar a las personas para que vengan al laboratorio otra pregunta también acá sobre hermanos puede un segundo niño ser diagnosticado con autismo apenas por causa de genéticas o la interacción entre hermanos con un cierto tipo de cerebro puede ser un hecho también un factor creo que lo que están preguntando es que si hay hay factores ambientales en cuanto a que los padres sean diferentes en la manera en que interactúan con su bebé o la manera en que interactúa el hermano que pueda influenciar al bebé y en su desarrollo nosotros y varios otros grupos ciertamente hemos visto la interacción entre padres e hijos y nosotros no vemos ninguna diferencia entre las madres de familias de alto riesgo comparado a las madres de familias de bajo riesgo interactúan igual y si no es que más interactúan más a veces nosotros hemos visto que las madres de bebés de alto riesgo hacen más gestos inclusive a sus bebés con 12 meses y sabemos que es un predictor importante entonces de ellos deben estar compensando ellos están haciendo más de lo que nosotros sabemos que es beneficial beneficiario para los niños no les puedo hablar sobre hermanos pero yo no creo que en cuanto al desarrollo del lenguaje los hermanos tengan una influencia tan fuerte en cuanto al desarrollo del lenguaje entonces yo diría que los efectos que estamos viendo son familiares no estoy diciendo que bueno es que en realidad no sabemos de ninguna familia individual cuál es la causa real del autismo entonces lo estamos viendo en cuanto a la base de población una otra pregunta acá con relación a intervención temprana en bebés con sospecha de autismo si puede citar ejemplos o hacer un comentario bien bien entonces yo debí haber mencionado eso me olvidé hacerlo con toda la parte de la traducción y todas estas láminas en español ya para mí fue bastante desafiante de lo que ya estoy acostumbrada todos los bebés en nuestros estudios ellos vienen llegan y nosotros los vemos en estos diferentes puntos de tiempo si nosotros empezamos a tener alguna preocupación sobre su desarrollo nosotros los enviamos a ser evaluados y ciertamente para una intervención temprana donde nosotros vivimos en el estado de Massachusetts en Estados Unidos tenemos que entender que en Estados Unidos los servicios como la intervención temprana y oportunidades educativas son muy diferentes dependiendo de donde viven en Massachusetts se ofrecen de muy alto nivel intervenciones de alto nivel a todos los niños que tienen riesgos de desarrollar trastornos mentales y sobre todo para el autismo nosotros referimos a los bebés muchos de los niños en nuestro estudio fueron referidos a la intervención temprana y en el momento de que los vemos a los 36 meses 24 meses ellos ya han estado en eso ellos capaz ya fueron diagnosticados por un médico antes porque ya alertamos a los padres pero obviamente pueden continuar en nuestro estudio muchos de ellos ya han tenido intervención y es interesante esto no es ninguna intervención que se pueda ver en la prueba pero no es evidencia de la eficacia por así decir pero ni uno de nuestros bebés en el estudio terminó siendo mínimamente verbal después después de ese periodo todos ellos tuvieron la capacidad de hablar algunos tenían deficiencias pero pudieron hablar y nosotros nos gustaría pensar que obviamente no es un control aleatorio que nosotros creemos que esa intervención temprana fue la causa lo que nosotros sabemos de otros estudios que si son aleatorios es que la intervención temprana particularmente en esos años formativos tienen el mayor impacto en cuanto a la cognición y el lenguaje luego en cuanto a la intervención temprana eso está diseñado para niños con autismo y no cambia el diagnóstico cambia mejora mejor así decirlo mejora el lenguaje en comparación a un grupo de niños que no tienen acceso a ese tipo de intervenciones entonces el idioma el lenguaje es muy sensible yo diría y una de las direcciones que a mí me encantaría seguir en el futuro es pensar sobre qué significa desarrollar una intervención que implementemos antes de que el niño tuviera un diagnóstico de problema de lenguaje sabemos que son vulnerables hagamos algo especial trabajemos con ellos para ver si podemos hacer una diferencia creo que eso al final sería el estudio que me encantaría realizar antes de la próxima década ojalá se pueda no no es algo común pero voy a hacer una pregunta hoy porque uno de los temas que hemos discutido en este ciclo es la importancia del ritmo en la trayectoria de niños con autismo y sabemos que hay algo del ritmo que puede ser central en conducta o neuronal quería conocer su opinión sobre esto en relación al lenguaje no estoy segura de haber entendido bien a lo que te referís y puede ser algo de la terminología que quizás no se traduce de la misma manera una de las cosas que hemos discutido fue el rol del ritmo en el desarrollo qué significa el ritmo el ritmo del cerebro sí algo de lo que le quería preguntar su opinión déjenme ver si entiendo la pregunta quizás utilizar un discurso más musical y si eso es una intervención útil eso es lo que estás preguntando sí sería algo así bueno sí de hecho he colaborado con un neurólogo que ha desarrollado una terapia del lenguaje para niños mínimamente verbales que se llama AMMT y se construye en base a una terapia en de pacientes afásicos en donde se utilizan el ritmo y la melodía y entonces es mucho más fácil para la persona producir verbalidad y de hecho encontramos que esta terapia en donde el ritmo tiene como un canto y el niño también está como si fuera tocando tambores de la misma manera y encontramos que los niños que tenían cinco semanas de esta terapia producían más sonidos verbales así que creo que hay mucha promesa y muchas direcciones interesantes para poder llevar este trabajo a cabo no soy clínica así que no voy a poder desarrollar estos tipos de terapias pero esto lo sé por trabajar con mis colegas tan brillantes dos últimas preguntas acá el escaso lenguaje en niños con TEA se puede ir mejorando con terapias juegos símbolos imitaciones o la adultez será igual tiene que ver con si los padres pueden implementar terapias con juego por ejemplo y mi respuesta es que sí los padres son un tienen un rol muy importante en el proceso terapéutico de hecho ahora estamos en un estudio en donde comparamos un clínico que da una terapia con juego y regulación hormonal perdón regulación y se llama Jasper o y si vemos diferencias en otros tipos de terapias de hecho creo que no vamos a ver creo que los padres pueden implementar un trabajo muy bueno en esto y creo que es muy una dirección muy importante en la que tenemos que ir no que los padres sean estén en lugar de las terapias pero sino que complementen y los podamos empoderar y que puedan entender a sus hijos y saber cómo trabajar con ellos trabajar con los niños autistas como para promover su desarrollo a lo largo del tiempo bueno nuestra última pregunta recomendación para una niña con autismo que le moleste el ruido y en la escuela sufre mucho por eso sobre todo crisis y frustraciones qué hacer me gustaría poder dar las recomendaciones pero no soy clínica y no tengo experiencia clínica así que no tengo recomendaciones ni consejos para darles soy simplemente científica con experiencia en el área de investigación así que creo que deberían explorar esto más con una guía de algún clínico muchas gracias de todos modos Helen si no tenemos más preguntas te agradezco mucho por estar aquí con nosotros me gustaría darle la palabra bien gracias Daniel bueno agradecerles nuevamente a todos y a todas quienes nos han acompañado en este segundo ciclo ha sido un placer bueno gracias nuevamente a Daniel por esta oportunidad nuevamente gracias a Helen por la conferencia de hoy fue muy buena muy grata así que bueno muchas gracias recordarles que en los próximos días van a ser enviados los certificados y que todas estas magníficas conferencias van a quedar en el canal de youtube de facultad de psicología para que puedan volver a visitarlas que han sido un placer y bueno cada una ha tenido lo suyo así que bueno muchísimas gracias nuevamente